La primera foto de Juan D'Artes en Brasil Apareció, mira la primera foto de Juan D'Artes en Brasil Luego de las incontables denuncias en su contra y tras el repudio social, Juan D'Artes tomó una drástica decisión y decidió volver a su país de origen El actor de Patito Feo regresó a Brasil y se alejó de las exposiciones mediáticas para tratar de recuperar la paz y continuar con su vida A pesar de las versiones que surgieron sobre su nueva vida en el país vecino, lo cierto es que nada se sabía de su vida, hasta ahora La primera imagen se dio a conocer en el programa que conduce Ángel de Prito, Los Ángeles de la Mañana En la misma se lo puede observar a D'Artes, a sus dos hijos y a una señora de espaldas, según los panelistas del programa del 13, la mujer no sería la esposa del acusado En la foto se lo puede ver en familia, desayunando en un bar de un hotel, aunque los periodistas sugieren que Juan estaría viviendo en una casa Parece que el pasar del tiempo provocó un poco de calma y el protagonista de las denuncias de Calu Rivero, Anita Coaxinati Juncos por acoso y de Telma Fardín, respaldada por actrices argentinas Se mostró un poco más tranquilo, aunque su situación es complicada pero se debe esperar el accionar de la justicia para saber cuál será la medida que se implementará en caso que sea declarado culpable Por otro lado, Telma, su abogada y el colectivo de actrices recibieron una denuncia judicial y deberán presentarse a la justicia Tenemos que cumplir las leyes si esta gente sale a actuar de juez, están tomando una facultad que no tienen, que es la de impartir justicia Fue un montaje hecho Ellas levantan del dedo para ver quién es inocente y quién no Ellos no son jueces, para eso está la justicia Manifestó el abogado Adrián Bastíanes Parece que el pasar del tiempo provocó un poco de calma y el protagonista de las denuncias de Calu Rivero, Anita Coaxinati Juncos por acoso y de Telma Fardín, respaldada por actrices argentinas Se mostró un poco más tranquilo, aunque su situación es complicada pero se debe esperar el accionar de la justicia para saber cuál será la medida que se implementará en caso que sea declarado culpable Por otro lado, Telma, su abogada y el colectivo de actrices recibieron una denuncia judicial y deberán presentarse a la justicia Tenemos que cumplir las leyes si esta gente sale a actuar de juez, están tomando una facultad que no tienen, que es la de impartir justicia Fue un montaje hecho Ellas levantan del dedo para ver quién es inocente y quién no Ellas no son jueces, para eso está la justicia Manifestó el abogado Adrián Bastíanes Parece que el pasar del tiempo provocó un poco de calma y el protagonista de las denuncias de Calu Rivero, Anita Coaxinati Juncos por acoso y de Telma Fardín, respaldada por actrices argentinas Se mostró un poco más tranquilo, aunque su situación es complicada pero se debe esperar el accionar de la justicia para saber cuál será la medida que se implementará en caso que sea declarado culpable Por otro lado, Telma, su abogada y el colectivo de actrices recibieron una denuncia judicial y deberán presentarse a la justicia Tenemos que cumplir las leyes si esta gente sale a actuar de juez, están tomando una facultad que no tienen, que es la de impartir justicia Fue un montaje hecho Ellas levantan del dedo para ver quién es inocente y quién no Ellos no son jueces, para eso está la justicia, manifestó el abogado Adrián Bastíanes Parece que el pasar del tiempo provocó un poco de calma y el protagonista de las denuncias de Calu Rivero, Anita Coaxinati Juncos por acoso y de Telma Fardín También, respaldada por actrices argentinas, se mostró un poco más tranquilo, aunque su situación es complicada pero se debe esperar el accionar de la justicia para saber cuál será la medida que se implementará en caso que sea declarado culpable Por otro lado, Telma, su abogada y el colectivo de actrices recibieron una denuncia judicial y deberán presentarse a la justicia Tenemos que cumplir las leyes si esta gente sale a actuar de juez, están tomando una facultad que no tienen, que es la de impartir justicia Fue un montaje hecho Ellas levantan del dedo para ver quién es inocente y quién no Ellos no son jueces, para eso está la justicia Manifestó el abogado Adrián Bastianes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!